Hola, mi nombre es Nayeli Villalpando y quisiera compartir contigo esta experiencia a Lista Cihuatl. Bienvenidas a mi canal, el día de hoy estoy en el Lista Cihuatl, este es el lugar, en la parte de acá está el nevado de Toluca, bueno, más adelante van a ver que se puede ver el Popo, el pico de Orizaba, este es uno de mis grandes sueños, vamos a subir a la cima de Lista Cihuatl, vamos a hacer varias actividades antes de subir a la cumbre, hoy es sábado, primero lo que vamos a hacer es aclimatarnos, caminar un poquito, para subir a la una de la mañana aproximadamente, caminar entre nueve horas y bueno, más adelante les voy a ir explicando poco a poco cómo es este recorrido, cómo es que yo lo voy a hacer. Bueno, toda una aventura. La empresa nos situó a las cinco y media de la mañana en la Ciudad de México, al campamento de La Joyita llegamos a las nueve aproximadamente, somos nueve personas que soñamos subir a Lista Cihuatl, algunos ya lo intentaron por primera vez y van por su segunda. Después de montar las carpas y desayunar, nos reúnen a todos para darnos indicaciones y el itinerario de sábado y domingo, así como algunas recomendaciones. Bueno, ahorita nos acaban de dar las indicaciones, los guías, nos dieron hasta las doce del día, pues para aclimatarnos, para conocer un poquito más de este lugar, tomar algunas fotos, desayunar. Esta es la zona de acampar y el estacionamiento. Hay bastante gente que supongo yo va a ascender en la madrugada. Y en Lista Cihuatl es la montañita que está aquí atrás. Vengo con un grupo de once personas que vamos a subir, espero que todos logremos esa cumbre tan esperada. Bueno, estamos aquí en el primer día, son las doce del día y vamos a hacer una caminata de... Más o menos unos seis kilómetros, cinco. Ok. Aquí a las cascadas. Son unas cascadas. ¿Por qué es importante aclimatarnos, hacer una caminata de aclimatación antes de ascender? Es muy importante porque, por ejemplo, ahorita venimos de la Ciudad de México, es ahí la elevación promedio son dos mil doscientos. Ajá. A ver si... Para que se escuche un poquito más. Y ahorita estamos empezando a cuatro mil, entonces es un... Todo el camino venimos en carro, no hicimos mayor esfuerzo más que venir sentados y echando el relajo. Entonces, llegar a esta elevación de golpe e intentar hacer algo tan complicado, tan exigente como cumbre, sí descompensa mucho el cuerpo. Entonces, por eso que es muy importante un día antes, bueno, unas horas antes realmente, ¿no? Este, subir unas horas y aclimatarte. Ajá, es... Hay muchas personas que se vienen a aclimatar hasta dos días. Sí. Hace un mes me tocó ver a un grupo extranjero de bastantes personas. Ellos, este... El primer día llegaron a acampar allí en La Joya, en La Joyita donde estuvimos nosotros, este... montando el campamento. Sí. Y el primer día es eso, llegar y no moverse de ahí. El segundo día suben hasta el refugio del grupo de los 100 y ahí duermen hasta el tercer día es cuando ya atacan a cumbre. Y ya eso ya hace que sea muchísimo más fácil, ¿no? Sí. Llegar a la cumbre. Yo creo que a ellos se les dificulta menos porque vienen casi a nivel del mar. Ellos, este... viven por debajo de los... de... los mil metros hacia... hacia los cero. Ok, bueno. Entonces, a ellos también para... para que empiecen a aclimatar. Bueno, muchas gracias, hombre. Te voy a seguir preguntando. Sí. Sí. Digamos a un refugio natural y también es llamado como un abrigo porque, bueno, si vienes caminando y algo pasa, aquí fácilmente te puedes refugiar. Y le llaman boca de tiburón porque desde lo lejos asimila una boca de tiburón. Esta es parte del paisaje y lo que hemos caminado, que serán alrededor de... ¿cuántos kilómetros consideras que hemos caminado mar? Unos dos. Unos dos kilómetros más o menos. Ya nos faltan como unos 15 minutos para llegar a la cascada. Y el clima ya cambió totalmente. Ya hay muchísima neblina. Ya empieza a hacer un poquito de frío. Es la una y media de la tarde. A pesar de que es tarde, pues en este... en esta altura ya se empieza a sentir un poquito de frío. A ver, ahora te voy a poner la chamarra. Aunque con el movimiento del cuerpo te da bastante calor. Me recuerda mucho... pues las otras montañas que he subido. Que aunque es totalmente distinta, como que se asemeja mucho en cuanto a... en cuanto va subiendo de altura, entonces la neblina se va haciendo más densa. Ya nos faltan unos 15 minutos para llegar a las cascadas. Y el clima cambió totalmente. De empezar con un poco de calor. Diría bastante calor. Y ahorita hay bastante neblina. Cada vez se hace más densa. Entonces el punto de... que el guía quiere que lleguemos es a la cascada. Entonces vamos a ver cómo está esa cascada. Debo confesar que en este momento no fue buena idea esta camina tapriciento que estoy agotando mis energías, que considero muy necesarias para ascender el domingo. Incluso algunos de mis compañeros ya se sienten cansados. Algunos de nosotros no hemos dormido muy bien. Bueno, aquí llevamos una hora caminando. Aquí está el... Una hora y media, ¿verdad? Una hora y media. Y este es el grupo con el que vengo. Ya les pregunté si los puedo grabar. Me dijeron que no hay ningún problema. ¿Qué les ha parecido el viaje? Bueno, más bien esta hora y media. ¿Bien? Fabuloso. Salvajemente grupero. Ok. 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 Aquí está Omar. Siempre bien contemplativo. Bueno, aquí estoy con Chucho. Chucho está descansando. Hola. Y Karen. Voy a ir preguntándoles a cada uno. Nelson. ¿Para qué? El conocidísimo Nelson. ¿Ustedes cómo se llaman? Hola. 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 Quizá me recuerden. ¿Pero cuál es su nombre de ustedes? Hola, Naye. Yo soy Jessica. Jessica y? Sergio. Y Sergio. La trae. Yo soy Marcela. Marcela. Así los vi con los cintos. Mi guía, Carlos. Súper buen guía. Aquí, esta parejita que ya los vi desde hace rato. ¿Cómo se llaman? No sé si es cabrón, pero... Pablo. Susana y Pablo. Que son los que van hasta adelante. ¿Qué les ha parecido? Este es un poco que se ve ahí bien. ¿Bien? Ah, hola. Está aquí para llenar. Bueno, pero no es mucho y no es el... O sea, es que el agua que viene... Bueno, este es el grupo que vengo. De glaciarte padres. De lo que está tapada. De lo que es la cascada no se ve mucho por la neblina. Como está acá, se va esparciendo y se va... Aquí vamos de... En descenso. ¿Está muy fácil? Sí. Para Sergio. Sí, bastante fácil. Para Sergio sí está fácil. Para otros no tanto. Para Sergio también, ¿eh? O sea... Sí. Ah, creo que, por ejemplo, en otras experiencias, el pico del águila ha sido más... No, bueno. Esa es la aclimatación, nada más. Sí. Para poder caminar en hielo, sin resbalarnos. Básicamente esa es su función. Difícilmente se llegan a ocupar en otras situaciones. Hay algunas personas que lo llegan a ocupar en donde está muy arenoso, pero en realidad no sirven para eso. ¿Ok? Por el domingo, ¿no? Por la calle van con sus crampones. Sí, algo así por el estilo. Entonces, este... Todos vamos a llevar los crampones para en el momento en que los necesitemos ocupar, podamos ponernoslo rápido. Pero lo vamos a ajustar aquí. Cabe mencionar que los crampones, todos son derecho e izquierdo. Uno es derecho y el otro es izquierdo. No son iguales. Pero sí se pueden ajustar de acuerdo a la bota que tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, diferenciar derecho e izquierdo. Este, por ejemplo, es derecho. ¿Cómo sé que es derecho? En algunos casos tiene una patita que nos dice... ¡Derecho! Pero si no tiene esa patita como esta que no tiene la patita y no podemos saber, podemos reconocerlo muy fácilmente. La hebilla tiene que ir por fuera. Ok, o sea, la hebilla... Esta hebilla que todos tienen... Está del lado derecho, pero entonces es derecho. Exactamente. Los que no, lo tienen del otro lado. Ok. Ahora, cuando se guardan, estos normalmente se ponen así. Entonces dices... ¡Ah! No es de mi talla. No, sí, sí es de tu talla. Simplemente eso es como para guardar y entonces así lo pones para cuando lo vayas a utilizar. Después de ajustar los crampones y caminar con ellos, llegó la hora de dormir. Son las seis de la tarde y el frío es cada vez más intenso. Solo traje un sleeping y una cobija. Fue un error no traer más cosas para cubrirme. Literalmente estoy temblando de frío y, por supuesto, no he podido dormir. Estas horas, que deberían de ser de descanso, han sido largas, escuchando conversaciones de otras personas. Incluso se escucha el llanto de un bebé. Ya quiero que sean las doce de la noche. Bueno, ahorita les voy a explicar. Para venir a Lista Cigua, te piden venir con tres capas. Ya traigo mi primer capa en la parte de abajo, mi primer capa en la parte de arriba y el pantalón. El pantalón es muy delgadito y muy flexible. Lo que es tu chamarra de primas de ganso, que es muy delgadita. Y tu rompebientos. Y calcetas de lana. Y ya sea un buff o una gorrita, que igual es como especial, porque te cubre del frío. Bueno, ya casi lista para salir. Por fin, llegó la hora de salir. Son las doce de la madrugada y la temperatura ha bajado demasiado. Hace muchísimo frío. Estoy esperando a mis compañeros y nos han dado de tomar té. La espera del café nos ha retrasado y hemos salido hasta la una y media de la mañana. Mi cuerpo está totalmente entumecido y no hemos hecho previo calentamiento. Observo que hay algunos grupos que han salido antes que nosotros, aún así somos muchos. Mis manos empiezan a congelarse, pero me siento optimista, contenta y con ganas de ver el amanecer. Nunca había valorado tanto el calor del sol. Veo que hay gente que empieza a sentir el mal de altura, mucha gente vomitando y con dolor de cabeza. Estas son las últimas tomas, ya que solo pude llegar a un lugar que se llama El Jabonero, que es después del cuarto portillo. Y en lo que les dejo estas imágenes, que irán ilustrando solo un poco de lo que viví en este viaje. Quisiera dar mis conclusiones. La montaña un día puede vestirse de verde y con un clima cálido, y al siguiente tener lo que llamaría un vestido diferente. Si notan, el lista cambió del sábado a domingo. El domingo estaba cubierta ya de nieve. Al llegar a la montaña puede que llegues con tu mejor semblante, pero al sentirte derrotado, cansado y fracasado, tu aspecto será otro. Pero sabes, solo es un duelo. Tienes que levantarte. Cuando bajé de la montaña y empezó a caer agua a nieve, me refugié con una señora que vende café y comida, y platicando con algunas personas, entendí que realmente son pocos los que logran la cima. Así que es necesario prepararse físicamente, emocionalmente y con todo el equipo. En mi caso, no fue buena idea desgastar mis energías en una caminata del sábado. Incluso diría que mi cuerpo necesitaba descansar. Quisiera que en mi segundo intento, fuera primero al refugio de los 100 y al siguiente día intentar hacer cumbre. No escatimes en equipo, y por supuesto, lleva un muy buen abrigo. Tu cuerpo necesita estar descansado, haber dormido bien y comido bien. Y lo más importante, la verdadera cima está cuando llegas sano y salvo a tu casa. La montaña seguirá ahí, esta no se mueve, y habrá otra oportunidad de subir y lograr la cumbre. La montaña seguirá ahí, esta no se mueve, y habrá otra oportunidad de subir y lograr la cumbre. La montaña seguirá ahí, esta no se mueve, y habrá otra oportunidad de subir y lograr la cumbre. La montaña seguirá ahí, esta no se mueve, y habrá otra oportunidad de subir y lograr la cumbre.